El color de tus ojos despertó mi interés Solo tengo ganas de decir que no está prohibido Sente el mismo y te pido verte al sábado a las diez El color de tus ojos cerró mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón En cualquier sentido, pantalón no vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve en realidad? ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve en realidad? Yo solo sé que de ti me enamoré Venga mi nuevo sol ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve en realidad? ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve en realidad? ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve en realidad? ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve en realidad?